¿Quién es quién? Uruguay en los Juegos Olímpicos. La llama olímpica está en PDA. Nicole Frank. Natación. 200 metros combinados. Nicole nació el 8 de septiembre de 2003. A sus 17 años, es la deportista más chica de esta delegación. Nadadora del Club Olimpia, emigró a buscar su sueño olímpico a la sura de Florida, Estados Unidos. La historia de Nicole es también la historia de su abuela, Angélica Pratche. Abuela paterna, fue campeona nacional de Alemania y campeona europea. Esos títulos la habían clasificado para los Juegos Olímpicos de 1940, que finalmente fueron suspendidos por la Segunda Guerra Mundial y que, curiosamente, también iban a realizarse en Tokio. Hace unos años, en 2019, Nicole soñaba con este presente y lo contaba en los micrófonos de PDA. Este año ya me quedó marcado para toda mi vida y lo que se viene de ahora en adelante, supongo que también. Pero seguramente lo que pasó después es mucho mejor que lo que soñó por entonces. Como que se me adelantó todo lo que yo pensaba cumplir. Nunca se me hubiera ocurrido estar ahora, en este momento, pensando en ir a Estados Unidos a entrenar para pelear una clasificación a Tokio. Pese a su joven edad, es portadora de cinco récords nacionales absolutos. Los 200 metros combinados. Prueba en la que competirá en Tokio. 400 metros combinados. 200 metros estilo libre. 400 metros estilo libre. Y 200 metros pecho. Después de competir en el Mundial de 2019, los Juegos Olímpicos de Tokio serán el debut a este nivel de una nadadora con un futuro muy prometedor. Nicole Frank. Nicole Frank. Natación. 200 metros combinados. Por decir algo en los Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo que se me hace? 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 Gracias por ver el video.